Loco por tenerme así, loco porque me provoca todo lo que haces frente a mí. Cuando sueltas tu cabello y descubres lentamente la hermosura y la ternura de tu piel. Loco por tenerme así, loco porque me provoca todo lo que haces frente a mí. Cuando sueltas tu cabello y descubres lentamente la hermosura y la ternura de tu piel. Loco por tenerme así, loco porque me imagino un arco iris que diga amor. Loco porque me imagino cortando flores para un altar donde tú y yo podamos juntos siempre cantar y bailar amor. Loco por tus dulces besos, loco por esas delicias de las caricias que me das. Esos momentos cuando tú estás entregándome tu amor. Me vuelven loco por estar juntito a ti. Loco por tenerme así, loco porque me imagino un paraíso lleno de amor. Loco por tenerme así, loco porque me imagino juntando estrellas para iluminar lo ancho del mar. Y navegar siempre cantando y bailar amor. Y navegar siempre cantando y bailar amor. Y navegar siempre cantando y bailar amor. Y navegar siempre cantando y bailar amor.